Buenas noches Venga, monos, eso va ya. Venga, dame la mano. ¿La recogen, porfa? Tóngame, 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 pila, pila, que se le va a devolver, se le va a devolver. ¿La espira? Sí, la espira. Sí, para que el marica espira. Puede ser pangar así grande. No, no, es verdad, que sí espira. Esta otra, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra, más que no... No se ve. No se ve, si fuera ese el piro ya ha volteado. ¿El piro se volvió rápido? El niño lo ponió, lo ponió. Ese ya le toca a ese. El niño lo ponió, lo ponió. 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 El niño lo ponió, lo ponió, lo ponió. El niño 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 lo ponió, lo ponió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.